Hola amigos, habla su amiga Yaquelin Camacho Ruiz, estoy muy entusiasmada porque en una semana y media vamos a tener la oportunidad de compartir un evento, la conferencia Tu Vida con Propósito que te ayudará a activar, a concretar y a tener un plan de acción para cumplir todos tus sueños. Voy a estar compartiendo el escenario con Josué Barrios, Daisy Jiménez y mi amiga Leticia Madrigal. Va a ser un honor estar ahí con ustedes. Por favor, vean el enlace para más detalles y ojalá que nos podamos ver el 22 de octubre. Gracias. Gracias.